El referente radical Fernando Valdés dice que el tema droga debe ser tratado con mucha más seriedad en la provincia. El referente radical Fernando Valdés entiende que no se dan las condiciones en Tucumán para que se aplique la ley contra el narcomenudeo. La adhesión a la ley 26.502, que es la ley nacional, que en el gobierno de Cristina Kirchner, en los últimos tramos, decidió el traspaso a las provincias de la lucha contra el narcomenudeo, como se le dice, las provincias que lo aplicaron fue un rotundo fracaso. Rotundo fracaso. Están los números y los datos, respaldado en evidencia, lo que digo, no es una ocurrencia mía. Fracasó. ¿Por qué en Tucumán va a andar bien? Digo yo. ¿Por qué no miramos la experiencia de Entre Ríos y Córdoba, que fueron dos provincias importantes, que decidieron adherir rápidamente a la ley y también rápidamente luego muestran con números concretos que esa experiencia fracasó? Por muchas razones. La primera razón porque no hay recursos transferidos del gobierno federal. En aquel entonces, en el gobierno de Macri tampoco, y ahora probablemente menos en la situación que el Estado Nacional se encuentra para que las provincias se hagan cargo de un tema tan complejo y delicado. Primera razón. La segunda razón es que se genera un conflicto interjurisdiccional de competencias que va a generar miles de problemas extras. Y usted fíjese la opinión de los fiscales federales, del doctor Camuña y del doctor San Juan, escépticos en la cuestión. Así que es un tema complejo. Yo, la verdad, no advierto cuál es la necesidad de embarcarnos en un tema que no va a generar los resultados que uno busca. Y por otro lado, el narcomenudeo, hay un tema que nadie atiende, y que es las adicciones. Tema grave, severo, donde el Estado debe tener políticas porque el adicto no es un delincuente, es una víctima, es un enfermo. Que no solamente se afecta a él individualmente, sino que tiene un tremendo impacto en la familia. Familias quebradas, destrozadas, madres desesperadas. Ahí es donde el Estado debe poner foco, fuertemente.